hola amigos bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que coincidimos bienvenido espero te guste mi canal te suscribas porque aquí te hablo de cómo optimizar tu energía cómo mejorar tu salud y todo esto mientras comes delicioso si tú así lo deseas puedes perder hasta 10 libros en una semana vámonos con el tema del día de hoy y se me ocurrió hacer unos vegetales pues para acompañar al pavo en la fiesta en las fiestas de navidad vamos a hacer un una coliflor a la mexicana deliciosa y mi otro vegetal preferido es el brócoli así es que estos dos los vamos a hacer en una en unas cacerolas vamos a estar trabajando con los dos platillos al mismo tiempo voy a poner a calentar el acero y voy a poner a calentar también en donde voy a hacer la coliflor y voy a ir mencionando los ingredientes a medida de que los vayamos cocinando primero voy a poner en esta vasija vamos a hacer la coliflor a la mexicana va a ser una coliflor bien bien sabrosita son como dos cucharadas de aceite más o menos aceite de aguacate y un poquito más aquí yo calculo que aquí unas tres cucharaditas el ratillo de brócoli se los voy a preparar como es el preferido de aquí de la casa o sea es muy facilito es nada más prácticamente el brócoli lo vamos a sazonar con sal y le vamos a poner el brócoli por alguna razón me encantan con la sal rosa son cosas mías probablemente no sé si la coliflor me encanta con sal de mar pero pues le digo serán cosas mías vamos a dejar que esto se vaya como dorando para después echarle ya lo demás ahora ya se calentó aquí el aceite de la coliflor vamos a preparar la coliflor si ustedes no consiguen la coliflor así en pedacitos como en forma de arroz entonces pueden comprar la cabeza de coliflor la pueden hervir con unos cinco minutos y luego la raya pero aquí estaba estaba en esta coliflor estaba en esta coliflor en especial entonces pues la compré pero muchas veces lo hago con como les acabo de decir vamos a ponerle una poquita de sal y vamos a tapar y así lo vamos a dejar mientras que se empieza a dorar les vamos a dar unos cinco minutos aproximadamente y ahorita regreso con ustedes como vamos en este punto cuando el brócoli acaba de cambiar de color vamos a agregarle la pimienta así es cuando yo creo que están el tiempo perfecto para echárselo porque es cuando mejor la agarra el brócoli también le voy a echar ajo pero el ajo no se lo quiero echar todavía hasta que ya esté a punto de retirarlo del fuego porque no quiero que el ajo se pegue únicamente lo que tenemos aquí es el aceite de aguacate el brócoli la sal y lo dejamos un ratito y luego ya después echamos la pimienta lo vamos a tapar y lo vamos a dejar acá hasta que se empiece a tostar por acá ahora tenemos la coliflor y la coliflor ya casi está perfecta para recibir los otros ingredientes la que la va a hacer coliflor a la mexicana a la coliflor a la mexicana le vamos a poner otra poquita de sal le vamos a poner chile serrano le vamos a poner ajo todo todo aquí son ingredientes que le ponemos al arroz rojo al arroz mexicano cuando lo hacemos y yo creo que es perfecto el sabor que le vamos a dar si tienen a ajo fresco pues utilicenlo amigos porque yo de veras creo que le da el saborcito especial vamos ahora a agregarle es media taza aproximadamente de pico de gallo y por qué pico de gallo pues porque el pico de gallo va a tener y va a tomar la posición que le echamos a la la salsita que le echamos a el arroz cuando hacemos el arroz mexicano vamos a echarle cominos muy importante los cominos para que le de ese saborcito exquisito yo creo que sería un cuarto de la cucharita de cominos vamos a probarlo por sazón a ver si no le falta no no le falta sal no le falta nada que delicia estamos preparando aquí le vamos a poner una poquita de mantequilla una cucharadita de mantequilla le vamos a poner también un cuarto de el queso crema el que sea de su preferencia vamos a ponerlo en cuadritos para que se deshaga más rápido y aquí también vamos a ponerle un cuarto un cuartito de crema para montar o crema para batir vamos a ponerle un cuartito de taza también de queso mozzarella un cuartito de taza de queso mozzarella lo revolvemos y nos esperamos a que salga esta delicia en cinco minutitos más ya vamos a tener una poliflor a la mexicana deliciosa vamos ahora a ver como vamos con el brócoli que delicia mi hija aquí ya hasta se le hizo agua a la boca el brócoli es mire el brócoli es de sus vegetales preferidos el brócoli así no necesita nada más un poquito de sal de ajo como les dije no sal de ajo es nada más polvo porque la sal ya se la echamos es nada más un poquito y nada más por puro placer de que la mantequilla de que la mantequilla está deliciosa y porque nos vamos a dar un gustito porque es navidad vamos a agregarle una cucharadita de mantequilla que no la necesita porque así se ve que está delicioso pero pues un gustito amigos que bonita está esta coli flor vamos a probarla ustedes la dejan reposar un poco yo porque ya me ahorro porque se me hace agua en la boca voy a poner un poquito de brócoli con la misma cuchara porque no amigos que probamos primero el brócoli les digo esto es de lo preferido de mi hija el brócoli es desde que estaba chiquita le preparaba el brócoli así así es que le fascina que quede poquito quemadito o tostadito más bien delicioso riquisísimo la mantequilla si aporta si aporta la coliflor a la mexicana está tan cremosito está tan delicioso y le voy a dar una probadita a la camarógrafa ¿cómo está Memo? bien sabroso delicioso ¿te gusta? ¿qué opinas? bien tostadito bien rico como te lo hacía cuando estabas chiquita les digo ella no se puede resistir la tentación de estos brócolis y la coliflor ¿qué te pareció? también pero a mí me gusta el brócoli el brócoli bien sabroso las dos pero el brócoli te gusta my favorite amigos espero les haya gustado esta receta si les gustó regálenme un dedito arriba suscríbanse a mi canal toquen la campanita bye